mis queridos hermanos espero que se encuentren muy pero muy muy bien como siempre sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo vídeo permítanme saludarlos de mano es más les voy a dar una pequeña pellizcadita en el cachete el día de hoy vamos a continuar dándole tuning al ave gorro pero vamos a dejar pausado el tema de la suspensión unos días en lo que conseguimos las bolsas traseras los pulmones o las bolsas del mandado como ustedes les quieran decir ya pregunté con un contacto que tenía y al parecer si las tienen también estoy checando el tema del equipo del audio no sé si le vayamos a meter un amplificador de 5 canales para alimentar las 4 bocinas y al mismo tiempo el subwoofer a mí me gustaría más tener solo un amplificador para en el otro costado instalar el compresor y de esta manera tener ambas vitrinas ocupadas créanme que yo soy la persona más interesada por ya terminar esto por ver el resultado final pero así es esto de los abarrotes así que mientras esperamos para no perder el tiempo vamos a aprovechar para hacer una modificación que tenía muchas muchas ganas de hacer voy a fabricar una tapa interna para la cajuela de este auto ya que no cuenta con ella se ven por ahí todos los recortes de la cajuela todos los orificios y la neta eso no me agrada nada menos ahorita que ya tenemos casi toda la suspensión terminada y cuando nosotros abrimos la cajuela también eso se alcanza a ver creo que es parte de la estética tener también un acabado chulo en la parte de arriba quiero fabricar algo que se vea original más o menos como la alfombra que tiene el Jetta 4 o el Jetta clásico ahí en la parte interna esta modificación nos va a llevar varios días de trabajo utilizaremos fibra de vidrio, resina, cinta, tal vez pasta automotriz aún no lo hace bien todo se va a dar sobre la marcha lo que sí sé es que debemos de quitar la cajuela para poder llevar a cabo este trabajo así que esta tarea pues va a ser algo tediosa pero con un resultado coqueto voy a mostrarles cómo tenemos la cajuela en este momento y que puedan apreciar con sus ojos que realmente necesitamos una tapa ahí en esa parte vamos a despertar al abejorro si son seguidores del canal sabrán que esta modificación en la cajuela la hicimos con nuestras propias manos pero eso también ocasionó que tuviéramos todo este cotorreo aquí adentro bueno estos orificios así vienen de agencia estos así los tenía lo que yo le agregué es esta pieza interna que pueden ver ahí también le agregué este actuador para que la chapa abriera automáticamente con la llave ignoren todos estos rayones que tenemos por acá esto pasa cuando dejas tu auto parado más de 10 meses en un lugar pero básicamente pues esa es la idea tapar esto que tenemos aquí vamos a hacer una tapa completa que cubra toda toda esta zona tenemos que respetar esta parte de la chapa también los tornillos de las bisagras o sea que lo más seguro es que una vez que tenga la tapa hecha vamos a hacerle un recorte también vamos a respetar este orificio para poder introducir el cable de forma original y agregaremos uno que otro orificio para poder sujetar la tapa creo que utilizaremos grapas de plástico otra cosa que hicimos y no se las mostré bueno si me siguen en instagram si lo vieron pero no se las mostré en vídeo es esta pieza que está debajo del bloque no es la que teníamos anteriormente aquí estará apareciendo una foto de la que teníamos hace algunos días si se fijan da un tono como azul a comparación de las letras que tenemos en la parte superior y esto es ocasionado por el acrílico así que decidí hacer una base nueva utilizando acrílico translúcido básicamente como lo hicimos al fabricar esta placa es lo que hice para hacer esta otra pieza está pintada del mismo tono utilicé color aluminio pintura automotriz pero también cuenta con iluminación led así que vamos a encenderla vean ese detallito le dejé solamente como 3 milímetros de iluminación al acrílico creo que se ve muy muy perro y lo más importante es que es el mismo tono que tenemos aquí en las letras en la cámara se ve un poco azul pero en persona es un led muy muy blanco así que no se diga más vamos a retirar la cajuela para poder hacerlo es necesario quitar estos dos tornillos vamos a necesitar un dado de 10 milímetros también quitamos estos dos y retiramos el arnés del actuador y el arnés de la luz del porta placas retirando todo eso ya podríamos quitar la cajuela fácilmente así que no se diga más ¡Gracias! Gracias por ver el video. Aquí un par de horas y no llevamos prácticamente nada de avance, o sea visualmente se ve que no llevamos nada pero esto me está llevando más tiempo de lo pensado. Si se están preguntando por qué es que estamos tapando esos orificios la respuesta es muy sencilla, no queremos que la resina y la fibra de vidrio se meta en esta parte porque después se haría un cagadero. Y la segunda razón es porque la pieza final no debe de tener esos orificios o esas marcas, lo único que va a tener es esta marca grande que tenemos aquí, pero esto debe de ser plano. Y esto nos va a facilitar el trabajo del tapizado porque si esta pieza la voy a tapizar en vinipiel, también se puede utilizar alfombra y quedaría muy bien, pero en la cajuela yo ya no tengo nada de alfombra, todo se cambió por vinipiel. Así que para que se vea en armonía tomé esta decisión, también había pensado al igual que ustedes que se podría hacer de fibra de carbono, pero la neta es que se vería demasiado exagerado porque ya tendríamos fibra en toda esta pieza y también fibra en el tanque de la suspensión. Creo que a veces menos es más, esta parte que tenemos aquí no me gustó mucho como es que se aprecia, esta altura que le dimos debe de ir forzosamente porque si no la tapa final no va a embonar perfectamente, estorbaría con el actuador y la laminita que tenemos aquí abajo, pero si la dejamos solo así el molde obviamente va a salir con esta misma forma y para tapizarla va a ser un dolor de cabeza. Por eso es que mejor vamos a ponerle un poco de pasta automotriz en esta esquina y en esta otra con el objetivo de redondear toda esta forma y que el resultado final no se vea tan tosco ahí ese cuadro y nos facilite el tapizado. Me falta todavía ponerle un cartón aquí y otro cartón acá, el único problema es que ya no tengo cartón, de hecho tuve que sacrificar mi caja de los zapatos tres hermanos, todo sea por el tuning, así que bueno voy a buscar ahorita otro pedazo de cartón, pero para ya no hacer tan largo este video vamos a adelantar ya todo esto y lo terminamos de forrar con cinta a la cuenta de tres, una, dos, tres, así es como se ven, 100 pesos de cinta azul, en total me gasté una completita y una cuarta parte de esta otra pero era necesario, de hecho me gusta utilizar esta cinta azul porque tiene varias ventajas, una de ellas es que es algo flexible o sea que nos va a ayudar a acomodarla como se debe y la segunda y más importante razón es que esta cinta podemos dejarla más de 15 días ahí pegada y no nos va a dejar residuos, no deja esa transferencia de adhesivo, esta es una gran ventaja, esta otra si la dejamos unos dos días si nos va a dejar toda chiclosa la superficie, esta la podemos dejar hasta en el sol y no le pasa nada, tampoco nos deja residuos, la desventaja es que esta cinta azul tiene un precio más elevado pero aquí lo importante es que ya se logró el objetivo, tenemos toda la cajuela protegida, también la forramos con un poco de plástico, bueno en realidad son bolsas para la basura y esto lo hice porque voy a agregarle una capa de fondo de relleno para nivelar un poquito más la superficie y para que la cinta de cierta forma se endurezca, ya que necesitamos agregar unas capas de cera desmoldante y también película separadora, si le agregamos cera desmoldante a la cinta la neta es que se nos va a complicar aplicarla y se va a estar despegando y la película separadora como es muy líquida puede que también llegue a humedecerla, entonces pues no queremos eso, perderíamos más de tres horas de trabajo, al final me decidí por no utilizar pasta automotriz ya que esto no lo quiero que sea tan estético, simplemente lo quiero funcional, así que vamos a aplicarle dos capas de fondo de relleno, la primera va a ser ligerita y la segunda capa bien cargada como las cubas que se tomaba José José, dejamos secar aproximadamente una hora, el fondo de relleno que yo utilizo es fondo 1K, va diluido, contiene el acrílico y seca muy, muy bien. Gracias por ver el video. Segundo día de trabajo, ayer lo único que hice o mejor dicho lo último que hice fue aplicar dos capas de fondo de relleno, ya era algo tarde por eso decidí mejor dejarle hasta ahí, pero ahorita ya estamos listos para continuar, tenemos de este lado la cera desmoldante, voy a darle dos capas en toda esta área, tomando como referencia esta línea que tenemos aquí, esto va a ser mi margen ya que esa va a ser el área que va a cubrir esta tapa que estamos fabricando, después vamos a aplicar dos capas de película separadora, estas capas las voy a aplicar con la brocha, podríamos también utilizar la pistola para pintar, pero el compresor que yo tengo está muy chiquito, se calienta si lo sobretrabajamos porque esta pieza si está algo grande, hasta el momento es la pieza más grande que he fabricado en fibra de vidrio, espero no se complique a la hora de desmontar el molde, por eso es que vamos a darle las capas de película separadora bien cargaditas, la superficie tiene muchos detalles de la cinta, muchas marcas, todo esto se va a ver reflejado en el molde, y por si se lo estaban preguntando, esta no es la forma correcta para crear un molde, ya que la pieza de donde vamos a sacar el molde debe de estar perfecta, bien lisita, bien detallada, para que las piezas que saquemos posteriormente del molde, pues tengan también ese acabado fino, un acabado liso, oye, oye despacio cerebrito, quiero recalcar que esto lo estoy haciendo porque no quiero exponer la cajuela, no quiero llenarla de resina, no quiero llenarla de pintura, ni nada de eso, ustedes no pregunten quien murió, solo sigan la carroza, vamos a seguir trabajando, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las dos capas de cera desmoldante, también apliqué dos capas de película separadora, dejando pasar su respectivo tiempo de secado entre capa y capa, y por último le di una capa de hielco color naranja, por eso es que tenemos esta belleza en este tono, me gustaría darle una segunda capa de hielco para tener un mejor espesor, pero el problema es que ya no tengo hielco, me gasté aproximadamente 300 gramos en esta pasada, en esta mano, así que voy a dejarlo así, vamos ahora con el siguiente paso que es aplicar la resina poliéster y la fibra de vidrio, ya la tengo por acá de este lado, muy importante utilizar mascarilla de seguridad, el hielco no es tan apestoso, pero de todos modos yo les recomiendo que siempre utilicen mascarilla de seguridad, no porque huela feo, sino por todos los químicos que estás inhalando, y no se diga al utilizar fibra de vidrio, esas pequeñas fibritas que se van a ir directo a los pulmones, al final esta es la brocha que utilicé, la neta es que me la mamé diciendo que iba a utilizar esta brochita, imagínense todo lo que hubiéramos tardado con esta brochita, esta la utilizo para la fabricación de intercalaveras, pero en esta ocasión pues si decidí mejor utilizar esta brocha gigante, recuerden que para no gastar brochas al away podemos lavarla con agua y jabón y queda como nueva, de este lado tengo la resina catalizador, como pueden ver también estoy a punto de terminarme esta resina, espero me alcance aunque sea para darle dos pasadas de fibra de vidrio, la que yo estoy utilizando es la más común, esta es de 450 gramos por metro cuadrado, y lo que yo hago para aplicar la primer capa es separarla a la mitad, existen diferentes gramajes en la fibra de vidrio, hay uno de hecho muy delgadito que se llama velo de fibra de vidrio, ese pesa como 30 gramos el metro cuadrado, y es la indicada para dar la primer capa, ya que la resina se impregna muy fácilmente, no quedan casi burbujas, eso es muy importante, porque si dejamos ahí de dentro de las capas puede que se fracture a la hora de estar desmoldando, o cuando fabriquemos una pieza nueva, después de aplicar esa capa de 30 gramos, podríamos aplicar una capa de 150, 200, 300, hasta llegar a esta que tengo yo, pero sinceramente aquí en León es muy difícil de conseguir la fibra de vidrio delgadita de 30 gramos, esa que le llaman velo, por eso es que se hace lo que se puede con lo que se tiene, esta la podemos dividir a la mitad, y de hecho pues ya nos queda delgadita, también aquí sería muy recomendable utilizar un rodillo para desairar, pero tampoco lo tengo, la verdad no había tenido necesidad de comprarlo, porque las piezas que yo he fabricado en fibra son pequeñitas, no es una pieza tan grande como esta, aquí si se recomienda usarlo, pero la vida es un riesgo, vamos a hacerlo a la vez. ¡Gracias! I don't give a fuck what you say, Yeah, I'ma do shit my way, So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, Build what I want to make, Cause I don't give a fuck what you say, Yeah, I'ma do shit my way, So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, Build what I want to make, Yeah, I'ma do it my way, Yeah, I'ma do it my way, I can't contain it, I'm coming out with a statement, You really changed man, All your music and arrangement, You don't know shit, Shut your mouth, You can save it, I'm the same dude that got his come up from the basement, A hundred songs, A hundred weeks, Didn't change it, Experiments, Development, Intelligence, And patience, I'll do it all again, Cause I never feel complacent, Let's keep the good vibes, Positivities contagious, I'm never looking back, Cause I made a life dispassionate, A college graduate, Supresing all this talent, Fue una pequeña broma, La bocina de su celular, Está en perfecto estado, Terminamos de aplicar, Las capas de resina, Y fibra de vidrio, Y neta, Que no tenía idea, De lo tardado, Que iba a ser, Este proceso, Ya había trabajado, Con este material, Pero las piezas, Que yo había hecho, Eran muy pequeñas, Y aparte de eso, Le di tres capas, En total, Pudieron apreciar, Que recorté, Unas piezas, A la medida, De fibra de vidrio, Y esto nos va a dar, Un mejor soporte, En toda la estructura, En todo el molde, Me gasté, Un poco más, De un kilo de resina, Tuve que ir a comprar, Otro bote, De dos kilos, Lo tenemos por acá, De este lado, Recordarán, Que al bote anterior, Le quedaba más o menos, Esta cantidad, O sea que nos gastamos, Un kilo, Un kilo un cuarto, Más o menos, Ahora no queda más, Que esperar, Unas ocho horas, Para que cure, Correctamente, Toda la resina, Se llegó el momento, De la verdad, Ya es un nuevo, Y bello día, Estamos listos, Para separar, El molde de la cajuela, Se me olvidó comentarles, Es muy importante también, Que si van a fabricar, Piezas en fibra de vidrio, Utilicen guantes de látex, A la hora de estar aplicando, La fibra, Porque se queda, En las manos, Como espinitas, Y después todo el día, Van a estar, Con comezón en las manos, Y esa picazón, Horrible, Se los digo, Por experiencia propia, Ya que yo no utilicé guantes, Pero, Ahorita se voy a utilizar, Estos otros, Estos me quedaron de recuerdo, Cuando teníamos, La cafetera, La hondita, CGL 125, Tenemos, Toda esta fibra, Que tiene un poco de resina, Así que se crean, Como unas espinas, Y esto también, Se encaja en la mano, Pero horrible, También vamos a utilizar, Estas plecas, Para hacer palanca, Y empezar a separar, Todo el molde, Espero no se complique tanto, Porque es un molde, Enorme, Como lo pueden ver, Hermanos, Ya logré separar, El molde, La neta, Me costó, Más de lo pensado, Estas, Si ayudaron, Pero estaban muy pequeñitas, También utilicé, La compresora, Para meterle un poco de aire, Y que la presión, Lograr separar, Pero la neta, Es que nada de eso funcionó, Lo que funcionó fue, Utilizar mi mano, Como espátula, Pero, Lo importante es que ya, Se separó, Vean, Nada más, Este, Super molde, Voy a ponerlo aquí en el suelo, Como les dije al principio, Todas esas marcas, De las cintas, Se iban a quedar, Porque, El hielco, Hace una copia, Exacta, Lo importante es que, Ya lo tenemos, Y la cajuela, Al parecer, Salió intacta, No tenemos ningún detalle, En ese momento, Cel sintió, El verdadero taco, Después de unos segundos, De analizar la situación, Retiro lo dicho, La pintura de la cajuela, Se arruinó, Aquí pueden ver que, Se despegó completamente, Con la cinta, Según yo, Esto pasó, Porque la resina, Al curar, Calienta demasiado, Y eso aflojó la pintura, En teoría, No debería de haber pasado, Pero pues pasó, También creo que, Ayudó un poco, Que esta parte de aquí, No tiene transparente automotriz, Solo era la pintura base, Con catalizador, Esto es una buena razón, Para poder hacer las cosas bien, Vamos a lijar, Toda esta parte de aquí, Le aplicamos pintura nueva, Y sus capas de transparente, Para que quede, Como caramelo bien chupado, Prácticamente, Como esta belleza, Que tenemos por acá, Vamos a dejar ya este video, Hasta aquí, Fueron dos días, Y medio de trabajo, Me están sudando, Las chichis, Y necesito un baño urgente, Lo importante, Es que ya tenemos, El molde de este lado, Aún falta darle una lavada, Vamos a lijarlo, Vamos a detallarlo, Para tenerlo chulo, Y que la pieza que saquemos de ahí, Pues no tenga tantos detalles, Comenten aquí en la parte de abajo, Que opinan sobre esta modificación, Sé que ya quieren verla terminada, Pero lamentablemente, Este tipo de trabajos, Lleva mucho, Mucho tiempo, Muy importante, No olviden suscribirse, A este canal, De esa forma pueden apoyarme, La meta es llegar, A medio millón de suscriptores, Falta poquito, Como 50 mil suscriptores, Aproximadamente, Gracias por haberse quedado, Hasta el final, Les mando un fuerte abrazo, Y un agarrón de nalga, Recuerden que con pasión, Queda chingón, Bueno, Aquí la verdad, No quedó tan chingón, Bye, ¡Suscríbete al canal!